hola hermosas espero que se encuentren súper bien en este vídeo les voy a mostrar outfits usando prendas en color verde neón por favor acompáñenme hasta el final el color verde neón transmite buena suerte y se puede combinar con diferentes colores como el beige blanco vino turquesa y púrpura se pueden apreciar prendas zapatos y accesorios en muchos tonos del verde neón algunos claros y otros más oscuros para que tú puedas elegir el que más te guste puedes usar un top entallado en color beige un short en color negro un blazer en color verde neón y unas zapatillas de tacón en color blanco otro outfit puede ser usar un vestido con vuelo en color verde neón un cinturón y unos tenis en color blanco y Bueno hermosas hasta aquí hemos llegado el día de hoy Espero que este video les haya gustado Un abrazo y hasta el próximo